¿Qué amiibo me gustaría tener? Nintendo ha anunciado que saldrá en España el próximo 10 de junio de 2016 4 amiibos de Kirby inspirados en el juego Kirby Planet Robobot. También han confirmado el desarrollo de los amiibos de la Super Smash Bros. Collection de Goring, Cloud y Bayonetta, aunque aún no tienen fecha de lanzamiento. Otros amiibos que me encantaría que trajeran a España son el Mario Dorado, el Mario Plateado y el Mega Man Dorado, es decir, todos aquellos que siguen siendo exclusivos de América. ¿Pero qué amiibo no han anunciado y a mí personalmente me gustaría tener? Vamos a empezar por la saga de Animal Crossing. Hay personajes como Juana que no han sido aún anunciados y sería una buena apuesta para esta saga como también lo sería la Dino, el vendedor del que no nos podemos fiar al 100%. Otro personaje de esta saga que molaría tener como figura es nuestra mercadera favorita, Alcatifa. Katrina con sus visiones del futuro también sería una buena apuesta como figura amiibo. Renato, nuestro Papá Noel particular también es una buena idea ya que a este personaje solo lo podemos ver una vez al año. Con su figura amiibo no lucharíamos de menos. ¿Y por qué no tener también a Marilyn, nuestra peluquera favorita de esta saga? Otro personaje mítico de esta saga es Ysebuto, no podría faltar en esta colección. El Doctorcito con sus chistes malos es también un personaje que a muchos nos gustaría ver en nuestra estantería. Y para acabar tenemos a la aldeana clásica o algún aldeano también que nos servirán como luchadores en Super Smash Bros. ¿Y por qué no? Después de las 400 tarjetas amiibo de Animal Crossing anunciadas, más la de Mewtwo Oscuro que vino con la primera edición de Pokken Tournament, me encantaría tener a los más de 700 Pokémon en tarjeta amiibo, aunque si son figuras parecidas a lo que voy a enseñar ahora, mucho mejor. Como no, Suicune, el único Pokémon de la segunda generación con el que podemos luchar en Pokken Tournament. Otro Pokémon que nos conquista con su elegancia es Gardevoir. Blaziken sería otro de los Pokémon que yo me compraría si saliesen como figura amiibo, aunque en realidad no podría rechazar a ningún Pokémon. Garchomp, aparte de ser uno de los Pokémon más fuertes del juego, sería una gran pieza para esta colección. Y así podría nombrar a todos los luchadores, pero vamos a mencionar algún Pokémon de apoyo, como Silvion. Hirachi también molaría tenerlo, y no solo por ser un Pokémon legendario. Fennekin, uno de los iniciales más bonitos que hay, también sería una figura que valdría la pena comprar. Al igual que Sniddy, otro Pokémon inicial que podemos usar como Pokémon de apoyo en Pokken Tournament. Y para terminar tendríamos a Iggy, el Pokémon que más evoluciones diferentes tiene. Vamos ahora con los amiibos que me gustaría tener de la saga Super Smash Bros. Empezamos con todas las opciones de Bousy que tenemos, ya que son personajes diferentes a Bousy. Tendríamos un total de 7 figuras amiibo nuevas. Como he dicho antes, Corrin, Cloud y Bayonetta ya tienen su figura amiibo en desarrollo, y es muy probable que cuando salga Corrin, saldrá el masculino como ocurrió con Daraen. Molaría también tener las versiones femeninas de Corrin y de Daraen. La figura de Bayonetta que saldrá seguramente sea la de Bayonetta 2, pero también molaría tener a la otra Bayonetta. También querría tener a Alf, otro personaje jugable de Super Smash Bros. que aparece en Pikmin 3. Y por último de esta saga no podemos olvidar al entrenador de Wii Fit, ya que la entrenadora lo echa mucho de menos. De otros juegos como Mario Party, han salido algunos amiibos repetidos y muchos nos hemos quedado con las ganas de ver una figura de Daisy o incluso de Toadette. Y ya la joya de la corona sería que Nintendo, mediante su nuevo programa de punto, nos pudiera hacer una figura personalizada de nuestro Mii, pero eso lo veo poco probable. Y nada más, díganme que amiibo le gustaría tener y no se pierdan el próximo torneo amiibo que comenzará muy pronto en el canal. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.